Amigos de Lee por Gusto, tengo el honor de presentar al escritor Antonio Galvez Ronceros. Él nos está recibiendo amablemente en su casa. Antonio Galvez Ronceros es un escritor, acaso uno de los más importantes cuentistas de la narrativa contemporánea peruana. Nació en Chincha Alta en 1932, o quizás en El Carmen, eso nos lo podría aclarar en un momento nuestro invitado. Ha publicado seis libros y en casi todo se ha tomado su tiempo para hacerlo. Es algo muy importante también que en la entrevista quisiera comentarlo con don Antonio. Formó parte del grupo de narración, un colectivo literario formado a mediados de los 60, por escritores como Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez, Gregorio Martínez, entre otros. Excepto en el caso de Aventuras con el Candor, que son crónicas y artículos periodísticos, ha habido un lapso de 13 años. Y una coincidencia entre publicación de libro y libro. La obra que lo consagró definitivamente fue Monólogo desde las tinieblas, publicado en 1975. Donde recrea el habla de los campesinos negros de Chincha. El año pasado ha publicado el libro de relatos La Casa Apartada, cuyo cuento del mismo título ganó en 1982. Un concurso organizado por la Municipalidad de Lima y que incluye otros relatos y que ha sido recientemente editado por Alfaguara. Don Antonio, muchas gracias por su tiempo y un gusto estar con usted. Muchas gracias a usted por la generosidad de hacerme esta entrevista. Sí, dado que sus vivencias y recuerdos en Chincha fueron determinantes para su producción literaria, quisiera remontarme a esos primeros años. Su padre fue un médico huancamelicano que llegó con sus 11 hijos, usted sería el número 12, al Carmen, con la idea de poner una botica. ¿Qué recuerda de esos primeros años de su vida en Chincha? Bueno, me estoy riendo porque yo solamente vivía en el Carmen los tres primeros meses de mi vida. Y como es lógico suponer, ¿qué recuerdos pudo yo tener habiendo vivido a esa edad, en esa zona? Pero luego se mudó a Chincha Alta, ¿no? Así es. Allí para transcurrir su niñez. En realidad, mis padres regresaron a Chincha Alta. Ahí se conocieron, fundaron una familia, se trasladaron al Carmen, un distrito que siempre estuvo en el corazón de los latifundios del valle de Chincha. Y la familia regresó, pues, yo tenía tres meses de nacido. De manera que yo me he criado en Chincha Alta, en la ciudad de Chincha Alta. Pero he tenido experiencia con la vida campesina. Los campesinos de la campiña que rodeaba la ciudad de Chincha Alta. Digo rodeaba porque está desapareciendo la campiña. Usted ha ido recientemente, ¿no? Así es. En la sesión de fotos hace falta. Sí, sí. Pero mi experiencia con los afrodescendientes me viene en Chincha Alta. No con la zona de los latifundios. En Chincha Alta, porque siempre hubo afrodescendientes en la capital de la provincia, siempre también en la periferia. Y mi contacto con ellos fue frecuente, desde muy temprano. Tanto es así que he llegado a tener amigos, amigos entrañables, afrodescendientes. Y ellos provenían de latifundio. ¿Y qué imagen tiene usted más en mente? ¿Es el campo o es la gente? Las dos cosas. Las dos cosas. Siempre me gustó el campo, por supuesto. A pesar de que yo siempre he distinguido en el campo dos aspectos. El campo amable, que para mí es la campiña, lo que está muy cerca de la ciudad. Y el campo profundo, bastante duro, que es el campo lejano, el que está en el latifundio, a base de muchos monocultivos. Grandes extensiones de tierra. Y el trabajo colectivo, muy duro. Dos visiones de lo que es el campo. Una visión amable y una visión dura. Claro que yo he llegado después a familiarizarme con el campo profundo, con el latifundio, ya cuando era mayor. Pero un anticipo de ello era la amistad que empecé a tener en la ciudad de Chinchalta con gente proveniente del latifundio y que vivía en la periferia de la ciudad de Chinchalta. Mi apego a los afrodescendientes siempre fue muy cariñoso. Siempre fue de gran admiración. Siempre ha sido así. Me acuerdo de un amigo mío de mi misma edad que llegó a vivir en una casa que quedaba en la misma calle donde yo tenía mi domicilio. Se llamaba Víctor Martínez, la rosa. No sé qué habrá sido de él. Digo se llamaba porque estoy hablando en pasado. No porque sepa yo que ya no está vivo. No, no lo sé. Ojalá siga.